Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Este ya es el tercer intento de grabar este video. La verdad, primero que todo quiero agradecerles a las 50, 100 personas que más o menos ven esta sección del 365. Yo comencé esta sección más que todo para comunicarme diariamente con ustedes, sacar temas de pronto para videos o mostrarles algunas cosas que estoy haciendo, mis proyectos, algunas cosas de tecnología que me llegan, unboxings, bueno, este tipo de cosas, hobbies y este tipo de cosas para compartir algo con ustedes día a día que no sea solamente lo estricto de los tutoriales y de los cursos de Linux y todo esto. Como les digo, les agradezco mucho a las personas que me han apoyado con los likes, compartiendo los videos, con los comentarios. Aprecio muchísimo sus comentarios, como ustedes verán, trato de responder la mayoría, en otros me tardo un poco para poder dar una respuesta, pero trato de responder todos los comentarios bueno, que tienen alguna aseveración o alguna interrogación. Hay otros comentarios que pues simplemente les doy un likecito porque pues o son una sugerencia o son felicitaciones o este tipo de cosas, entonces pues, pero todas las preguntas que ustedes me hacen y todas las sugerencias que ustedes me hacen, yo trato de responderlas, por lo menos en lo que el canal está ahorita puedo responderlas porque pues, aunque hay veces son varias al día, me queda tiempo para responderlas, como les había dicho anteriormente, en un video, en este video, que está aquí, que sale en esta tarjeta interactiva, ya tengo más tiempo, ya no estoy trabajando, por decirlo así, tiempo completo, y tengo tiempo, me voy a dar un tiempo para, para, dedicarle más tiempo a los videos, sacar los videos del, del curso de Linux, adelante, eh, que más, eh, plantear nuevos temas para nuevos videos, ahí me han dicho acerca de asteris, me han dicho acerca de programación, por ahí alguien me preguntó acerca de, de Cisco, bueno, todos estos temas son válidos, hay que examinarlos y, y ver si podemos hacer, eh, videos acerca, acerca de ellos, no, no, no se cohiban de, de darme sugerencias, todo eso me sirve, para de ahí escoger, para, para poderles, hacer videos, instructivos, que es por lo que ustedes están, aquí, en este canal, no por ver a un barbudo boludeando todos los días, bueno, yo creo que no es más, por el momento, este, pues, este video se, el tema de este video es, los tres meses que ya llevo, diariamente, posteando los, los videos y, de verdad, les, les doy muchas gracias, no se olviden, eh, bueno, el drone está ya, no se olviden que, todavía está vigente, el concurso del drone, acá abajo está, en la descripción está, eh, el, el link, para que sigan concursando, eh, compartan el video, eh, hagan like, y suscríbanse al canal, yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática, chao.